Acabar a un querido hombre grande grano preso Porque el pueblo siempre cañaron Conjuraron mi disimitar Y los desijaron en calla Mi visione Y yo soy Porque era el que con su alma Y en todo el peleado Su sagrada y se apoya A traición Y yo soy Sin peor esa salida Es contexto han perdido los ojos y con esto vende con sus besos no es un trastorno de nada ¡Ay, pobre! No perderé su cierre la historia hasta pariente la memoria hasta era la memoria y el nivel de calor ¡Ay, pobre! Aunque el tiempo de la grana queda grande que no te dejaba la suerte a pensar al pueblo jamás volverá y no saldrá porque haré la con toda su alta y la voz de la fe ¡Ay, pobre! 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 Yo estoy libido pues ¡CONORICOS CONOIR ¡EPEROS CONOIR SONOR! ¡LECHAPER TRANSVOS COLOIR COLOIR ¡Y NEGO MON2021 QUE MUCHES Associada con el problema ¡EPEROS! ¡ PIENGOJODY! ¡CONORICOS! ¡kop desired y además de todas las tareas que hizo una Lleguid Gracias.